Reconocer las cosas lindas que hace nuestra gente es maravilloso, tertuliando un programa agradable para la televisión antioqueña. El santuario además de comerciante, hospitalario, amable, es un personaje que tiene el humor pero por naturaleza. Recuerde que allá nació Montecristo, de allá es Vargas Vil. Hola amigos, soy Checho Botero y les invito aquí a este pueblo maravilloso del santuario. Vengan a disfrutar y a gozar de él. El parque está quedando maravilloso. Vengan, los invito. Aquí nos vemos. Chao. Santuario es bueno porque aquí es donde nace la gente más berraca de Colombia. Aquí encontramos gente en todas partes del país. Una vez llegó Héctor Mora a Israel, lo primero que encontró en la Puerta de Jerusalén fue un santuariano vendiendo tinto. Hay que seguir tertuliando y vengan a Santuario. Aquí les presento el famoso tanga. Aquí nos recibe todos los días aquí en el Parque de la Judea. Pues no. Es bueno porque no es Santuario. Santuario no es bueno. Si es bueno, ¿por qué? Eh, yo no sé. No es bueno. Hombre, Santuario porque da gente muy, como le dijera hombre, muy próspera hombre, que sobresalen casi en todo el país. En todos los lugares hay santuarianos por lo general. Claro, hombre, que sigamos tertuliando y vuelvan a Santuario, que este es un pueblo maravilloso, hombre. Santuario es una tierra muy buena porque Santuario es un pueblo muy tranquilo, pueblo ameno, la gente es muy acogedora, la gente es muy servicial. Uno aquí estudió y todas las cosas, ¿sí o no? Y aquí nació y era vaina. Entonces uno quiere el pueblo por él, ¿no? Esto por aquí yo lo conocí, había un pino allá, otro aquí, otro allí, cuatro pinos habían. Porque somos verregos desde la cepa. Los que vienen de otra parte, le digo que a los dos meses ya no se vuelven. Compran propiedades para quedasen. Y tengo 72 años, 73. Y estoy más contento que cuando entendía 20. Y usted con este bizcocho que me puso aquí, ¿qué hijo de madre? La gente me dice que me encontraba en el árbol de la casa, tenía la novia, porque si la consigue en otra parte se consigue otro bobo y me deja a mí mamando. Así fue que yo me conseguí la novia y con ella tengo hoy, levanté ocho hijos, seis varones y dos mujeres, pero unas hermosuras. Y ellos me mantienen hoy por hoy a mí. ¿Y cómo te la conseguiste? Yo le dije que si le falta amor, aquí está el mío, mi amor. Y venga pa' acá, papito. Y aparte que usted no sabe qué tal hablar con el novio, sí, cierto. No, tampoco. Pero tan fácil te la conseguiste. Así le digo. Oye, y tuvimos dos años de relaciones. Y a los dos años nos casamos. Y a los nueve meses estuvo el primer muchacho sin tocarle un pelo antes de casarme. ¿Le iba al mal con el suegro? No, al suegro fue que le fue mal conmigo. Porque él no podía decir que yo me le tomé un tinto antes de casarme. Y a los dos días de que me casé a volar, mariposa, que usted es mía y amiguito, no se vayan a sufrir. Que pases lo que le pase, me pases conmigo, mi amor. No, yo no me da miedo. Desde la edad de 15 años me ha dicho, le decía a las muertas de escrito, si es muy hermoso, que bizcochos tan hermosos. Y ella me decía, pero el bizcocho es usted. Y yo entonces, bueno mamita, hágame le pondés. Yo no fui bobo. Y ahora sí que estoy avispado con esa manada de varones. ¿Cuántos varones tuviste? Ah, seis. ¿Seis varones? Seis varones y dos hembras. Pero no es que son cualquier basura, son hembras. No, cuando eso se fue el verdito, vea, le prendí un cigarrillo a la novia. Y después le tocaba un dedo y lo volví a pegarme, a tirar las patas. Digo, usted qué es mi hijito, usted qué es mi amor, qué. Usted por ahí se adentran. Y yo la pata no la abro. Las mujeres de aquí son, yo no sé, no es porque sea mi pueblo mío, porque yo nací aquí en el santuario y soy, tengo 73 años y estoy más contento cuando tenía 20. Uy, parece que se ha ardido de 15. No es cierto. Oye, vayan los bizcochos por ahí que me dicen, lástima, se casaba mi amor. Ella no tiene chiste, pero ella no tiene chiste que sea casada. La señora está en la casa y estoy aquí. La agricultura, con eso levanté, con eso levanté la familia, le di caldo de papa y hasta que... Ahí viene uno para bien, no vea. Hola, Caribeque. Hola, Caribeque. Hola, Caribeque. Dele, consiga para que me dé, hombre. Yo estoy más viejo que usted, no la aver pensado. ¿Cómo no te has faltado el sombrero? No me ha podido faltar, qué raro. Yo desde la Arbana, y el sombrero no pude. Y ahora en esta Semana Santa me dio por salir de Gamonal. Oye, pero esta semana me dio, en Semana Santa me dio por salir de Gamonal. Y se estaba quemando el viejo. La cabeza, lo que es uno no está enseñado. Es que un sombrero, un sombrero fino vale mucha plata. Y ya yo, en el año, me compro tres sombreros que me valen 50 mil pesos. Y paso una y digo, estrenando. Y me compro uno nuevo. Vea un reloj de, un reloj de mil pesos. Este me valió mil pesos. Vea pues. Un reloj de mil pesos. Ay, María, muy barato. Y un reloj de cien mil pesos. Aquí los amigos con reloj de cien mil pesos. Y vea, ese cien, este vale cien. Y hace la misma toncatea que aquí, en Marques. Uno cuando se consigue, cambia un trabajador. Lo consigue por otro más bueno. Oye, Teri, ¿vos diste serrata alguna vez a tu esposa? No, yo no. Nunca, nunca te... No, yo no. Yo le cantaba a un reloj de llame en casa. Y si le dije, ahora se pierde, mi hijita, que va a las mías. ¿Y qué le cantaste? Venga, muchacha, quita con las de tragarle. Yo vea. De un papito de... Unos ojos tan bellos. Ay, dale, dale, ¿cómo es? Vengo a ver. Unos ojos tan bellos, que jamás les revuelta a mirar. Y ahí vamos. ¿Cierto? Y no le cantaste. No le den miedo, que hay un poquete de testigos aquí. ¿Cierto? Estamos aquí tertuleando. Sí, tertuleando. ¿Tertuleando? Sí, tertuleando. Una vez venía yo con dos jóvenes muy hermosos, de por allá de fornalear. Y llega un tipo... Un par de bizcochos, una... La señora con el marido se le van, se bajan de allá. Y me atravieren el carro. Cuidado cómo matan a esta gente, porque no pagan con mil carros. No me pagan un muchacho. Y somos tres. Váyanse, para la cocina, váyanse. ¿Por la carne era abundante en tu casa? ¿Nada? ¿Era abundante en tu casa? Sí, porque cuando se veía mucha langura. La carne era la que nos colgaba. Éramos tan pobres que las ratas se van a conseguir comida en otra parte, porque no encuentran un dión de los pobres. Que sigan tertuleando y vuelvan a los santuarios, pero con este bizcocho. O yo. Ah, pero con un bizcocho de esos que le hacen. Yo no me da miedo. Pero si me va... De pronto me trae por aquí, de pronto un... Así como esta anciana que pasó por aquí, que le llamo el esqueleto humano. Me hubo dicho, ya estaba lejos. Ah, sí. Pero esto, con este bizcocho tan hermoso. Esto está muy hermoso. ¿Cuándo? Que más lindo que esto que... Yo por eso, pero... Y no, si hubiera sido cualquier cosa, una figura aquí, me voy. Ah, ya. ¿Para qué va a perder nuestro tiempo? ¿Para qué va a perder el tiempo cuando que no sirve? Pero una mamita de estas, vea, hombre, que el día hace que me queda esta noche. Ah, ya.